Bueno, pues estamos ahora hablando con Anel Pérez, que es del área de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Seguimos aquí en Librata Negra MX, celebrando el Día Nacional del Libro. Anel, muchas gracias por compartir palabras aquí en este espacio. Cuéntanos, pues, ¿de qué se trata esta área que tiene la UNAM para fomentar la lectura? ¿Y qué tiene que ver con este Día Nacional del Libro? Bueno, pues nos dedicamos a fomentar la lectura, fundamentalmente entre los universitarios, pero también entre toda la comunidad. Y fomentar la lectura es un reto porque no tiene que ver solo con el libro, tiene que ver con todas las formas de escritura posibles y con todas las formas de escritura y lectura posibles. Entonces nos interesa conocer otras fórmulas de lectura, como la lectura digital, como la lectura en la calle, como la lectura bloguera. Todas las fórmulas que se puedan de leer algo, de descifrar algo y desde luego también de distintas formas de escritura. Tenemos la música, se lee y se escribe, se escriben los planos astronómicos. Entonces, bueno, este libro en particular que presentamos hoy, ¿puedo ir al libro? El libro que presentamos hoy justamente es un libro que me parece que está perfecto para celebrar el Día Nacional del Libro, no solo porque habla de un vulcán mexicano, en el caso del Paricutín de Michoacán, sino porque este libro habla de fórmulas de lectura visuales, poéticas, geológicas, científicas, artísticas. Entonces es un libro que se puede entender como un puente entre las artes, la literatura, la ciencia, la vulcanología, la historia, desde luego, la fotografía. Es un libro que puede leerse desde la historia, que puede leerse desde la vulcanología, que puede leerse desde la antropología. Y creo que eso es un libro, un universo completo en cada página, donde nos vamos descubriendo a nosotros mismos, descubriendo algo. Cada lectura y cada lector entiende algo distinto en un libro. En este caso, en este libro hay miles de posibilidades de hacer distintísimas lecturas. Entonces me parece muy apropiado para celebrar así un día que como hoy, que celebramos el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, pues nos lleva a entender que la lectura es eso. Entonces abrimos una página y en realidad abrimos una ventana a un mundo exterior, interior, y eso es siempre una experiencia que sucede cuando leemos un libro. Y además es bien interesante porque de manera recurrente pensamos que la lectura es efectivamente en este mismo formato, con página escrita, necesariamente impresa, en este formato de libro. Pero ahorita acabas de mencionar cosas muy importantes de la transformación y cómo nos comunicamos. Los tweets que antes eran de 120 caracteres y ahorita ya hay 240, pero hay quien se le ocurrió y vamos a hacer una recopilación de tweets. Bueno, ya no es Twitter, ya es X, pero es como hacer ese giro creativo. Así es. De hecho, por ejemplo, ahorita que estás hablando de tweet y que tienes este libro en las manos, a mí me impresionó muchísimo la respuesta que hubo en Twitter cuando sacamos esto. Entonces uno lee un tweet y ese tweet, muchos lectores llegan, aunque no lo creas, hay un fomento a la lectura en Twitter y en plataformas digitales, porque puedes convertirte, o sea, y de hecho por eso están los famosos tiktokers de literatura, los booktubers y demás, porque hay un mundo infinito de posibilidades de fomentar la lectura a través de las redes digitales. No, pues sí, definitivamente debemos de ponerle atención y qué manera de presentar este libro conjunta un montón de cosas. Sí, es coedición entre la UNAM y el Colegio Nacional. Así es. Entonces, para que lo tengan presente y bueno, importantísima la labor que hacen desde la UNAM. Sin duda hay que seguir pendientes porque se vienen más cosas, no? Ya más adelantito vendrá el Día del Libro y la Rosa y bueno, otras ferias que de manera recorrente hacen allá. Pues ahorita los esperamos próximamente en la FIL, no? En la FIL Guadalajara, donde vamos a presentar muchas cosas, una sorpresa, te voy a decir de una vez. Ah, mira. Un libro, un libro sobre Pumas, un libro de literatura sobre Pumas que se llama Pasión Puma. Y es, no es un libro de fútbol, es un libro que ya van a ver, es otro puente entre la literatura y escritura y el fútbol. Pues aquí en Libreta Negra MX con toda y exclusiva Anel Pérez de la UNAM con el área de literatura y fomento a la lectura. Muchísimas gracias por la atención. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Seguiremos celebrando el libro. Ok, hasta pronto.